Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot, Cuatro de Bastos y la Luna. El Cuatro de Bastos representa la celebración, la reunión familiar y la estabilidad. También simboliza el éxito, la realización y la seguridad en el hogar. Esta carta nos invita a disfrutar de momentos felices y a sentirnos satisfechos con nuestras relaciones y logros. La Luna representa la intuición, los sueños y el subconsciente. También simboliza la confusión, los miedos y las ilusiones. Esta carta nos insta a explorar nuestras emociones más profundas y a prestar atención a nuestra intuición y a lo que subyace en nuestro subconsciente. La combinación de estas dos cartas indica un momento de reflexión y celebración en el ámbito emocional. Es posible que nos encontremos en un momento de estabilidad y éxito en nuestras relaciones, pero también podemos estar experimentando confusión y miedos internos. En el amor, es importante prestar atención a nuestras emociones más profundas y comunicarnos abiertamente con nuestros seres queridos. En el ámbito profesional, podemos estar disfrutando de logros y estabilidad, pero es crucial no dejar que las dudas y las ilusiones nuble nuestro juicio. En resumen, la combinación de estas cartas nos invita a celebrar nuestros logros y estabilidad, pero también a prestar atención a nuestra intuición y emociones más profundas para evitar caer en la confusión y los miedos. Es un momento para buscar equilibrio y comunicación en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.